¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Estamos cada vez más acostumbrados a que los universos de sagas nuevas y veteranas se vean expandidos a base de spin-offs. La apuesta por los spin-offs siempre es atractiva porque permiten desarrollar historias y personajes que de otro modo no tendrían oportunidad, y son entregas que suelen recibirse con los brazos abiertos por parte de los usuarios. Sin embargo, hay veces en que los spin-offs se salen demasiado de la tangente y prueban fórmulas que se pasan de libres. Fórmulas que transforman por completo la jugabilidad y la esencia de las sagas de las que surgen. Y se me ha ocurrido para este vídeo reunir a algunos de los spin-offs más extraños, inexplicables y estrafalarios de toda la historia. Algunos son buenos, otros no tanto, y los hay que son inclasificables y difíciles de valorar. Vamos, esos spin-offs a los que nadie ha dado vela en el entierro, utilizando el refranero español por su condición de inesperados. Así que no me demoro más, pongo cabecera y pasamos a verlos. Kirby siempre ha sido un personaje versátil que gracias a su condición de globito transformista ha encajado a la perfección en diversos juegos y géneros. Ya verlo en una máquina de pinball, como también vimos a Sonic, sorprendió a más de uno, pero no desentonaba en absoluto dado lo redondito que es. Pero claro, cuando poco tiempo después nos enteramos de que iba a protagonizar también un juego de minigolf con tintes de rompecabezas, eso ya lo vimos un poco excesivo, porque era abusar de su faceta de bola y explotar demasiado a un personaje que no había tenido aún oportunidad de encasillarse dentro de su género principal, es decir, las plataformas. Y aunque el juego no era de golf al uso porque tenía identidad y jugabilidad propias, todavía sigue despertando asombro a quien descubre su existencia, y mientras los demás lo seguimos viendo como una ida de olla original e inesperada al máximo. Un caso igual y opuesto al mismo tiempo es el de Mega Man Soccer. Igual porque Capcom tuvo una idea por ese entonces de bombero como la tuvo Hal, pero opuesto porque allá por 1994 Mega Man ya había protagonizado muchos juegos y muchos lo vieron como una forma innecesaria de prostituir al personaje. Capcom parecía haber decidido convertir a Mega Man en un multiusos como Nintendo tenía a Mario. Era el personaje que más posibilidades ofrecía al respecto. Pero claro, una cosa es explotar sus virtudes en juegos relacionados con su género o hacerle protagonizar algunos cameos, y otra bien distinta es sacarlo de un arreón de su zona de confort para protagonizar un juego de fútbol en el que no pinta absolutamente nada, por muy arcade que sea y por muchas caras conocidas que se den cita en él. No quedó ni siquiera en una bonita anécdota digna de nostalgia. Capcom es ahora reincidente con una idea todavía más estrambótica, aunque con un resultado muchísimo mejor. Cuando anunciaron Mega Man Soccer, más de uno se olió que harían algo parecido con los personajes de Street Fighter, que era su gallina de huevos de oro. Y con parecido me refiero a un juego también de fútbol o de otro deporte como baloncesto. Sin embargo, Capcom sorprendió a propios y extraños llevándolos a un género que no entraba en ninguna quiniela, el de los rompecabezas. Y de ese modo gestó este genial Super Puzzle Fighter 2 Turbo, tomando inspiración del Columns de Mega Drive y orientándolo a combates uno contra uno como si fuera un juego de lucha con personajes también de Drag Stalkers. Una idea genialmente concebida y ejecutada que al principio fue acogida con una enormísima reticencia y pesimismo. Impresiones que se disipaban tan pronto se le daba una mínima oportunidad. Fue por tanto inexplicable, loco e inesperado, pero agradecimos el chapuzón a la piscina que se marcó Capcom con él. Otro que obtuvo una acogida genial y que disfrutamos como cosacos en destilería de ron por todos los feels que despertaba con sus canciones fue Theater Reading Final Fantasy. Otra gran meada fuera del tiesto a priori, en este caso Square Enix, que sonó a charranada máxima cuando fue anunciado y que terminó callándonos la boca con argumentos irrefutables, porque su concepto de juego combativo musical funcionó a las mil maravillas y en ningún momento se sintió como un insulto. Y mira que lo tenía fácil, porque utilizar personajes y momentos icónicos de las diferentes entregas de la saga y algunos de los clasicazos erizantes de bello de Nobuo Ematsu era arriesgarse al máximo, y ese riesgo lo llevó a la gloria y hoy día es una idea de spin-off que deseamos ver extendida a muchas más sagas. Pocas veces una declaración de amor tan estrafalaria se había convertido en tan grande homenaje a su saga honrada. Este de ahora, sin embargo, no es precisamente una declaración de amor, ni un homenaje a la saga protagonizada por Nathan Drake. Es la típica saga no dada de manera natural a spin-off, por su realismo, por su seriedad, por la humanidad de los personajes, por la ambientación en lugares reales, por lo que sea, pero nadie, por tanto, esperaba un juego de fútbol o de Cards of Uncharted. Ni nada mínimamente raro, de hecho. Pero Sony proveyó. Sí, Sony, porque fue idea de ella, no de Naughty Dog, y seguro que cuando le dijeron a Ben Studio, otrora flamantes creadores de Siphon Filter, que iban a trabajar en otro Uncharted, estos lo celebraron por todo lo alto. Y también seguro que cuando les dijeron que tenía que ser de cartas a los Magic the Gathering, el bajón les hizo hasta envejecer, porque vaya tela marinera, vaya spin-off tan insospechado y sacado de la manga. Con razón, Naughty Dog no quiere saber nada de este producto derivado de su obra, y eso que Ben Studio tampoco lo hizo tan mal con él. Como podéis ver, de aquí no se libra ni el potito, ni el mismísimo Yoshi, de hecho, un personaje multifacético que nunca ha estado atado a un género concreto, porque lo hemos visto alineando galletas, portando a Bebe Mario, o surcando coloridos mundos de plataformas en solitario, por ejemplo. La tónica general de sus juegos es muy feel-good, una tónica que el propio personaje inspira, pero tiene una mancha en su currículum indeleble al tiempo que inexplicable, porque a Nintendo no se le ocurrió mejor idea que hacerle protagonizar un juego de Super Scope, es decir, el bazooka de Super Nintendo, y mandarlo de Safari, para más Indri. No a la caza de animales reales, que habría sido ya al colmo, pero sí de animales del universo de Mario, con los que se muestra una gran crueldad porque no son nuestra amenaza de ningún modo en este juego. Es tan violento para los cánones del personaje y tan innecesario que incluso podemos disparar a la nuca de nuestro personaje, que nos está dando en todo momento la espalda. Cuesta entender cómo decidieron dar luz verde a un proyecto así. En realidad cuesta entender muchas luces verdes para spin-off por parte de Nintendo, que es la más dada sin duda hasta práctica. Con Pokémon, de hecho, se han quedado muy a gusto, porque tiene spin-off para dar y tomar. Que si la Academia de Arte, que si Mundo Misterioso, que si Detective Pikachu, que si Pinballs, que si Pycross, que si combates en estadios... Así nos podemos llevar hasta mañana para repasarlos todos. Y aunque Pikachu hizo méritos para ser el spin-off más impensable e inesperado de todos, creo que por trascendencia y dimensionalidad, Pokémon Snap se merece tal reconocimiento, porque eso de proponernos hacer fotos a Pokémon mientras recorremos su hábitat natural me sigue resultando una idea de borrachera. Que luego tuvo buena ejecución y todo, porque Hal se lo curró. Pero qué demonios, es un locurón si te paras a pensarlo. De todos modos, no todos los spin-offs carecen de finalidad. Igual que Pokémon Snap puede desarrollar el gusto por la fotografía, o Yoshi Safari te hace soñar con ser rey emérito de España, The Typing of the Dead te permite aprender mecanografía de la forma más divertida jamás propuesta. Allá por 1998, la venta de PCs domésticos se había disparado y el usuario medio cada vez era más joven. Y a Sega se le ocurrió la genial idea, y digo genial de verdad, de potenciar destrezas con el teclado desmembrando zombies y pasándolo mal. Primero en recreativas, luego en Dreamcast, y por último en PC, que era el ecosistema natural de un juego así. Y así, lo que pareció una broma de mal gusto al principio, se convirtió en un curso de mecanografía express de incuestionable calidad y de un mal gusto tremendo para los padres. Es la definición por excelencia de spin-off imprevisible y loco. Y para loco también, Tingle, que tiene el honor de protagonizar el más extraño spin-off de Zelda. Un juego extrañísimo de principio a fin, porque se distancia y se aproxima a los ingredientes fundamentales de la saga como si fuera un boomerang, ya que hay mazmorras, momentos de darle al coco, y en general, elementos que recuerdan para bien a los juegos canónicos protagonizados por Link. Lo curioso es que intenta ser ridículo en sí mismo, y se vale de una absurda idea como hacer crecer una torre para alcanzar el paraíso de las rupias para enmascarar un producto más que decente. Y lo enmascara haciéndolo lo menos atractivo posible, convirtiéndose en una parodia aparente. Y claro, eso hizo que mucha gente huyera de él como de la peste. Es un spin-off autodestructivo, que no quiere exhibir sus bondades, y que no tiene intención de agradar a menos que hagas de tripas corazón y le des la oportunidad. Curiosa táctica de captación. Así le fue. Y curiosa táctica de captación también, la de este Shin Megami Tensei. Un juego que Atlus se encargó por activa y por pasiva de desmontar, de hacer creer que era un fake y que no existía. Y cuando ya consiguió alejar la intención y reducir el interés al mínimo, van y lo ofrecen gratuitamente. Sin embargo, la mayoría de la gente siguió creyendo que tal anuncio era falso también y pasó del tema. Todo eso ocurrió en Japón, por eso mismo es probable que no suene ni el juego ni esta historia, pero estoy seguro que de ser así, os ha llamado mucho la atención, porque no es para menos, ya que sus elementos y aspecto a lo Castlevania 2D moderno, lo hacen de flechazo en todo el Kokoro, de amor a primera vista. Igualmente, permitidme que os devuelva a la cruda realidad, porque es un producto mediocre, por más que parezca lo contrario, pero eso no quita su rareza y su autocampaña de negación de velocidad. Y bueno, hay muchos más, pero de momento vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que los spin-off mencionados os dejarán en su momento con el culo tan torcido como a mí. Hay que ver qué industria ésta, ver para creer. Un abrazo. Un abrazo.